Lisandro López que a veces termina siendo más volante que delantero, la vino a buscar a mitad de campo, la tiene Acuña ahora, Acuña por abajo para López, fuera del área está, la cambió de primera buscándola a Iván Pichu, se viene Iván por la derecha, lo marca Aguirre Garay, mandó centro, rebote en el Vasco, mano lo que marca el juez de línea, mano lo que está marcando, sí del Vasco Aguirre Garay, le tiró libre para Racing, te digo que por un par de metros, no estamos hablando de un penal para la academia, yo te digo menos de un par de metros. Un cuerpo, sí, nada, irresponsable Aguirre Garay, que terminó, parecía una bailarina de ballet, como extendió su brazo artísticamente para terminar generando un disparo que si Romero se propone, está en el vértice izquierdo del área, tomando en cuenta la defensa de estudiantes de la plata, del área prácticamente, del lado de afuera, claro, si no estaríamos hablando de un penal. De extremo peligro el giro libre. Sí, es medio gole para Racing, porque Romero le pega muy bien y Romero creo que le va a terminar pegando al arco, una gran posibilidad para la academia, todo Racing buscando la apertura del marcador, es Acuña, ¿no? Y no Romero el que le va a pegar al final, va a venir el disparo, viene al arco, picó, gol, la Acuña, gol. Gol de Racing, Acuña, con un disparo no demasiado fuerte, ubicado al palo que debía custodiar Nahuel Lozada, le picó la pelota antes y además creo, constó con una endeble reacción del arquero de estudiantes de la plata que ante el pique, terminó rozando el balón pero no desviándolo lo suficiente, y Racing pasa a ganar el partido de una pelota quieta, desde un disparo de pierna izquierda, desde una mano que ahora tomará más volumen, Sonsa, de Aguirre Garay que por poco, por nada, no fue penal casi, y al final Racing termina abriendo el marcador, con un buen disparo pero también con una inestimable colaboración, creo, del arquero de estudiantes de la plata, gana Racing al partido por 1 a 0. 2-2-1 Radio. Fue primer, dale, 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 que se viene Racing, ahí recuperó Damonte, primero un error tremendo de Aguirre Garay, una ingenuidad a la mano que hace, y después es todo, pero todo, todo del arquero. La pelota que vino para Aguirre Garay, ahí está Aguirre Garay, se viene Aguirre Garay, manda centro con pierna izquierda, Aguirre Garay, cabezazo alto, sale Orión, se quedó, viene Solari, le quedó, Tamporio pide en penal, mano, penal, 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 penal. Penal para estudiantes de la plata infantil, penal para estudiantes de la plata del hombre de Racing. Orión no gritó, vino Solari desde atrás e insúa. El número 13, en su afán de cubrir la pelota porque Orión saliera a buscarla, y Orión que no salía, terminó tocando la pelota con la mano y siendo amonestado. El lateral Racing y ahora Viatri tiene la formidable opción en el minuto 32 de empatar el partido, hay penal para estudiantes de la plata, ni lo discutieron, eh. Y terminó amonestando claramente al hombre de Racing, Osvaldo, hay penal. Dale, dale, que sí, es ingenua la mano de Insúa, así como fue la de Aguirre Garay hoy. Lo quiere empatar estudiantes de la plata y va Viatri a pegarle al balón, se para casi en la línea del área grande, brazos en la cintura, mirándolo fijo. Agustín Orión que se haga zapa, lo quiere empatar estudiantes, lo gana Racing por 1 a 0, va Lucas Viatri, pito el árbitro, corrió, llegó, le pegó. ¡Gol! 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 De estudiantes de la plata, Viatri, Viatri, Lucas, al paredón, para Orión, los viejos memoriosos de Irán, al hijo de al lado, al pibe que tiene en Che así, los pateaba el tatabrón. Cuando salió campeón estudiantes con Bilardo, fuerte a media altura, al medio, cosa de que si el arquero optaba por quedarse ahí, le volaba la cabeza y lo metía con pelota y todo. Y el delirio se desata en el estadio Ciudad de la plata, la empata estudiantes de la plata, Viatri de penal y ahora va por más. El centro que viene y la domina Orión a los 32 minutos, Lucas Viatri. Si alguien se ponía en la dirección del balón, ni le cuento cómo iba a terminar, eh. La pelota lo iba a llevar como barrilete a la autopista Buenos Aires, la plata estudiantes, una hora, Viatri, enseguida, eh. Nomás para alejarlo, Fantasma, lo empata, Racing 1. 2-2-1, Radio. Momento psicológico del partido. Estudiantes no estaba jugando bien. Hay un error de Aguirre Garay. Después el arquero tiene la absoluta responsabilidad en el gol de Acuña. Bueno, al minuto, Insúa le da la chance de un penal. Y Viatri lo pateó como hay que patearlo en los momentos calientes. Le rompió el arco. Todavía no marcaron el descuento, Marcos, ¿no? No, Beto, todavía no marcaron. Porque vamos en 44 minutos, transitando el minuto 44 ahora. Estaremos atentos a 3 de mínima porque tuvimos todos los cambios en los equipos. La tiene de Sábato. Pelotazo de Sábato para Toledo que la va a buscar bajar para el jugador Cavalaro. No pudo. La pelota que es de Damonte. Damonte que la entrega para Cavalaro. Marca esta vez de Insúa. La pelota que le queda de vuelta a Damonte. Sube Sánchez. Mando centro Damonte. La pelota para Tití. No pudo Tití. Y del otro lado la va corriendo Seizón Vargas. Pero viene a Paredo con la marca del hombre de Racing. La ganó. La acuerpeó bien Vargas. La ganó Fenómeno. Va a mandar del centro. Y está. Gol. Colido. Gol. 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 Estudiantes de La Plata en 44 minutos 40. El goleador al que trajeron para eso. Toledo luego de una guapeada de una pelota perdida donde Jason Vargas puso el cuerpo formidablemente contra la línea de costado para sacar lícitamente de acción al hombre de Racing. Recuperar una pelota y tirar un buscapié que costó con la diagonal de Toledo. De derecha a izquierda. Para con un toque corto depositar la pelota en el fondo del arco de Agustín Orión que nada pudo hacer. Por la cercanía del disparo de Toledo y Estudiantes sobre la hora del partido. Ante Racing saca una victoria que parece definitiva aunque quedan 4 minutos todavía. Con gol de Toledo. El goleador al que trajeron para eso. Y la corajeada y el tremendo mérito de Vargas. Estudiantes 2. Racing 1. Y enloquece el estadio Ciudad de La Plata. 2-2-1 Radio. El gol fue agónico. Gran mérito del chileno Jason Vargas. Fue a pelear una pelota que estaba perdida. Después el centro y después Toledo en un gol de goleador. Anticipo y ojo de poder dar más. Y viene Aguirre Garay. Aguirre Garay la jugó por el medio para Vargas. La tiene Casíbar. Le va a pegar a la repos Casíbar. Amabás Casíbar tiró arriba. Y gana Estudiantes de La Plata. Estamos jugando tiempo de descuento. Enloquecido vivas con Colombo festejando, Marco. Ni hablar. Se viene Acuña la pelota que vino para afuera. Falta cobró Beligoy. Bueno, tiene ganas de darle una pelota en el área de Lozada. Racing Beligoy y va todo Racing. Y Orión irá también. Esta será la última, creo. La penúltima bola que podrá poner Racing en el área de Estudiantes de La Plata. Va a venir el centro de Acuña. Todo Racing buscando. Estudiantes se paran en la línea del área grande. Lo quiere empatar Racing. Qué libre Gastón Díaz por atrás. Ninguno tomó nota que atrás está Gastón Díaz libre. Viene el centro al área. Pelota que cabecea el hombre de la Academia. Corner no. La sacó a Monte. Dice el árbitro del partido. Y tira la esquina para Racing. Va Orión. Orión miró para el costado y se queda. Sin ganas o sin orden. Particular Orión para ir a buscar. Y Racing va a buscar con toda esta pelota la igualdad. Ninguno cubre el palo de Lozada porque le va a pegar un zurdo. Desde la punta izquierda y la pelota naturalmente se va a abrir. Ojo por atrás. Gastón Díaz de vuelta libre. Viene el centro al área. Con el área la pelota. Sale de la mima. Se viene Racing. No se va al peligro. Viene un centro pasado. Pelota que corre por atrás y se pierde atrás del arco de Lozada. Señores, va a terminar el partido. La van a ganar Estudiantes de La Plata. Hay tiros. Arco para Estudiantes. Respiran, bufan. Se acomodan la camisa. Rebolean las banderas. Los peligroses de Estudiantes de La Plata en el estadio. Mientras Colombo y Vivas no saben cómo hacer para pedirle a Beligo. Y dale, terminalo. Y Lozada no le importa si lo amonestan. Se va a tomar todo su tiempo para sacar del arco. Está ganando Estudiantes en un partido que arrancó. Viero y con bajo nivel para Estudiantes. Y con gol en contra. La responsabilidad mediante del arquerito albirrojo. Empate inmediato de Viatri. Un segundo tiempo donde después Osvaldo lo va a contar. Me parece que la termina justificando Estudiantes. Señor Pito Beligoy. Final partido. En el estadio Ciudad de la Plata. Y el grito contenido. De más de 20.000 gargantas. Que sale a recorrer el aire del estadio Ciudad de la Plata. Que hace flamear banderas por doquier. Y que grita alborosadamente. Porque aquí señores sigue estando el puntero. E invicto del campeonato. Le ganó primero a San Lorenzo. Hoy le gana Racing de Estudiantes. Con la frente bien alta. Con el gol de Viatri de penal. Con el gol en el epílogo de Toledo. En su aparición más fulgurante. Luego de la suspensión para decretar la victoria 2 a 1. Cuando Acuña había abierto la cuenta para la academia en la primera etapa. Final del partido señores. Estudiantes. Que es todo festejo 2. El puntero del campeonato Racing 1. Por 221 Radio. 103.1 de la frecuencia modulada. Por la aplicación 221 Radio para dispositivos móviles. Y a través del portal 221 Radio.com.ar. Relato. El capitán. Beto. Beto Rudoni. 221 Radio. Una gran victoria de estudiantes. Con el corazón en la mano. Se repuso después de un primer tiempo lleno de dudas. Donde no le encontró la vuelta al partido. Lo terminó ganando. Porque lo buscó el equipo de Vivas.